Gracias por ver el video. A ver, eso tengo aquí el plano. Hoy es jueves. Ahora diré buenos días para la grabación. Hola mamá. Estas son bobadas, luego las quito, las corto. Hombre, a partir del sueldo me tengo que pasar bien, si no nos motiva. Bien, buenos días. La clase de hoy está dedicada a polifonía tradicional europea. Hay dos focos. Polifonía tradicional o popular del folclore hay en diferentes puntos. Ahora lo ilustraremos. Este es Joseph Jordania, el autor del... casi el único libro serio en inglés, perdón, que hay sobre estos temas, sobre la polifonía más allá del telón de acero. El telón de acero, el infame telón de acero, pasaba más o menos por aquí, por el norte de Italia, la mitad de Alemania. Es decir, todos estos países, Polonia, Rusia, Bielorrusia, Lituania, Estonia, Yugoslavia, Bulgaria, todo eso estaba al otro lado. Es decir, la polifonía que vamos a ver hoy, que está en Georgia, aquí y en los Balcanes, aparte de Grecia, aparte, digo, encima de Grecia, todo pertenecía a la antigua Unión Soviética, Grecia era occidental. Y toda esta polifonía fantástica, a tres y cuatro partes, con disonancias, con segundas, con cuartas, suele ocurrir en regiones muy montañosas, ahora aclararé por qué y cómo, y más aisladas, digámoslo así, de los movimientos de población durante la historia. Es decir, son los pueblos que invariablemente conservan sus tradiciones más arraigadas durante más tiempo. Por ejemplo, los georgianos, que ahora los veremos, son el pueblo más antiguo, lingüísticamente, etnográficamente y todo, de toda Europa. Sus idiomas y sus dialectos son todavía pre-indoeuropeos, como el vasco. Solo hay dos casos, el vasco y ciertas lenguas de aquí, del Cáucaso y los Urales, concretamente los dialectos georgianos, el eslab y otros. No es que, de hecho, comparten raíces. Hay raíces en vasco, en las palabras, que son iguales que las raíces, algunas raíces de algunos de los idiomas que se hablan en Georgia. ¿Por qué? Pues porque proceden de un tronco común anterior al indoeuropeo, a diferencia del resto de lenguas que se hablan en Europa. Ahora lo iremos aclarando. Bueno, decía, este señor es Joseph Jordania, es un musicólogo de Georgia, ahora enseña en Australia, en una universidad australiana, y su libro es prácticamente el único, y de ahí salen muchas de las imágenes que verán, de las transcripciones de canciones populares a varias voces, y ya le hacemos honor. Ha sido muy criticado porque sostiene, entre otras cosas, que la habilidad de cantar a varias voces en grupo, ahora no se está diciendo ni en día de ni nada, sino que humanos somos y aquí andamos, es muy anterior, ya lo creo, a los tiempos de Cristo y al siglo IX, a todo lo que se dice en Occidente, y tiene razón. En otras cosas puede que no, pero ha sido muy criticado, porque oficialmente se supone que la polifonía empieza en el siglo IX, y hasta ese momento a nadie se le había ocurrido cantar a varias voces. Decía que la mayor parte de estudios sobre este tipo de polifonía propia del Este, hay un poco por todas partes, en Rusia hay un poco, en Polonia también, en Bulgaria, y hoy enseñaré los principales, y después ustedes pueden ver más cosas en Internet. Todos estos estudios de los últimos 50 años, solo están publicados en ruso, en cirílico, en eslavo, y cosas así, ni siquiera están traducidos al inglés. La etnomusicología, perdón, la etnomusicología europea, esto incluye a Estados Unidos y otros países occidentales, ya saben que esto existe aquí, y que es un problema pendiente, que probablemente están cantando así desde antañazo, pero, pues así estamos. El libro de este señor es prácticamente el único, exhaustivo, que da un repaso a toda, pero hay un montón de estudios en curso sobre estas cosas sin traducir. Pues, bueno, como siempre, dice, bueno, ya llegaremos, no hay prisa, mañana. Bien, empezaremos por los Balcanes, yo solamente voy a señalar los principales puntos, los más intensos, los eventos más exagerados, y lo intentaré ilustrar en cada caso con un pequeño vídeo, pero no lo pondré entero, pondré un trocito, ustedes si quieren se anotan el título, lo ven en YouTube, o entran en nuestra página dentro de un tiempo. Todo lo que se ve aquí, cuando yo busco cosas, todo estará en la paja. Pero mientras que hemos llegado hasta el tema 4, hay cosas de la evolución, las flotas de Neandertal, todo eso ya está ahí. Pero esto que van a ver hoy, no, es el siguiente bloque, pues en cuanto podamos lo actualizaré. Me debería haber puesto esto mientras cascaba. Cascar no sé si está reconocido con la Real Academia. Hablar sin parar, no lo sé. Flipar, sí. El verbo flipar es un verbo de curso legal ya hace años. No hace falta tomar nada para flipar. Bien, aquí vemos un mapa de Europa. Los dos principales focos son estos, los Balcanes, es una zona muy montañosa, prácticamente la más montañosa. Aquí, por ejemplo, en Croacia, están los Slabs, perdón, los Slabs. Estos también son de los pueblos más antiguos de Europa. Pero los genética y etnográfica y lingüísticamente son los georgianos y este núcleo que hay aquí, Euskadi, como lo quieran llamar. Empezaremos por los países balcánicos. En los países balcánicos, aquí tengo un mapa donde se ve mejor este asunto. Es montañoso enormemente. Esto es Italia. Aquí estaba Roma, la capital del mundo. Los georgianos no los veo aquí. A ver si vuelvo un poco atrás para darles una idea. Por ejemplo, Tiblisi, que es la capital de Georgia, ya lo era en el siglo V después de Cristo. Es decir, el último siglo del Imperio Romano. Y les puedo dar más datos. Un par de emperadores, no sé, fue el penúltimo o así, Teodosio, no recuerdo muy bien, antes de que caiga el Imperio del siglo V, divide el Imperio en dos, uno para cada hijo. Creo que era Teodosio. De modo que uno se queda con Occidente y otro se queda con Oriente, que es más o menos de Bizancio para allá. Esta costa, más o menos, para allá. Es decir, aquí nos quedamos con la Iglesia, el Sacrosanto Imperio Romano, que es la primera Iglesia montada sobre el Imperio Roma, los mismos romanos, ya lo aclararemos en su momento, y con la prohibición de cantar a más de una voz. Es decir, la Iglesia instaura la monodía por obligación y prohíbe la práctica instrumental en el culto, en los actos oficiales, etc. Ustedes en sus cortes, en sus castillitos, ya se apañarán. Pero en el Este, es decir, es como si desde entonces hubiese habido una especie de telón, si no de acero, de silga tridimensional o algo, de modo que Occidente va a su aire y Oriente está ahí. En el siglo IV, después de Cristo, cien años antes de lo que acabo de citar, hay coros de eunuco en Constantinopla. Coros de eunucos profesionales, que se han sostenido por el Estado, etc. En fin, la práctica coral a varias voces es probablemente una herencia, bueno, no una herencia, pero ya la practicaban, como veremos en la tragedia, griegos y romanos, pero en Occidente la cohesión oficial sigue diciendo que no. Que hasta el siglo IX, pues todos cantamos a monodía, y a homofonía, y en octavas como mucho, y nada más. Vamos a ilustrar estas cosas, primero la polifonía balcánica, los principales pueblos, curiosidades, y después, que ya les digo, que hay diferentes puntos. Por ejemplo, aquí, entre Bielorrusia y Ucrania, hay una región llamada Policia, tristemente famosa por el accidente de Chernobyl. Chernobyl está en Policia. Es una zona, una población común a ambos países, por eso no digo ni una ni otra, está aquí, y hay a ambos lados de la frontera. En Chernobyl, supongo que saben lo que pasó, la central nuclear soviética, en un momento ilustraré un ejemplo de música de policía. En cuanto ocurrió eso, una musicóloga rusa, soviética, no sé si la localizaré rápidamente, pero debe mucho tiempo, pero ya lo incluiré, es un hombre ahí, buscó un chofer y un técnico de sonido, y se metieron ahí, con permiso de las autoridades, claro. Antes de que la gente, estaban desperdigando a todo el mundo, y el gobierno sacando allí, todos los campesinos, claro, bueno, el Kikiso se quedó, pero ellos, antes de que toda esta población se desperdigase, ya se conocía su tradición polifónica, estuvieron, bueno, recorriendo todo lo que pusieron, grabando todas las producciones a la gente que encontraban, etc. recopilando y registrando ese folclore, antes de que se perdiera, y le dedicaremos una de estas clases, porque ella sobrevivió, pero el chofer y el técnico, en los cinco meses siguientes, cayeron víctimas del cáncer. En un momento ilustraré un ejemplo de policía, también hay en otros puntos, esto no es la práctica habitual de todos estos países, en estos países como aquí, hay canciones a monofónicas, acompañadas de todos, tonales, pero estas tradiciones que les voy a señalar, ocurren casi invariablemente en los puntos más elevados, o más aislados, ahora lo entenderán, es decir, no estoy hablando de músicos, estoy hablando de la gente de los pueblos, pues que en vez de bailar sardanas, o lo que bailen en cada sitio, pues allí hacen estas cosas. Volvamos a los Balcanes, para que me entiendan un poco mejor. Bueno, esto es Grecia, la Grecia clásica, esto es Bizancio, cuya era se sitúa, está por aquí, está situado. Todo esto es la costa que enfrenta Italia, Grecia, la antigua Grecia, y la actual también, llega hasta aquí, esto es Albania, pero esto es Epiro, Epiro es una región que ya existe en tiempos de Grecia, el Epirote es un canto de estos polifónicos, ahora lo escucharemos, con segundas disonantes y toda clase de enredos. Arrasgos generales, por no pararme en cada caso, la mayoría de estas tradiciones utilizan dos tipos de principios de improvisación, bueno, no es una improvisación libre, o dos tipos de, dos principios de composición, por decirlo así. Los cantos más complejos, son cantos a cuatro voces, los más complejos, en ocasiones suele haber dos bajos, uno que sostiene una especie de armonía pedal, bueno, pedal o rítmica, pero no está en la parte inferior, ¿saben lo que es pedal? Una especie de bordón, puede ser una nota tenida que se va moviendo, o puede ser una especie de ostinato rítmico, o puede ser una mixtura de las dos cosas, pero el bajo, es decir, la voz más grave, suele ser, en los cantos más complejos, un bajo muy melódico, es decir, que no es un mero acompañamiento, ni una reintegración armónica, pero de hecho, obliga a que la tonalidad en cada momento vaya cambiando, no sé, supongo que son conscientes de eso, cualquier nota, que ustedes metan por debajo de lo que sea, de lo que sea, de Sturthausen, del canto, del pájaro, no sé, queda igual, cualquier nota que metan por debajo, transforma la armonía, ¿por qué? Pues porque todos los armónicos que coincidan con su propio, con su propia serie armónica, los absorben, esto cualquier bajista lo sabe, cualquier, cualquier acto de exposición también, espero que usted, se entiende fácil, ¿no? Es decir, que ahora da igual, cuál sea la voz acompañante, cuál no, y cuál, de hecho, en muchas de estas producciones, en Epido, y en ciertos puntos, y en Geo, sobre todo en Georgia, en Georgia, no se conoce la tradición a unísono, es decir, la gente no canta, no hay ningún coro que cante a unísono, o te dices, canta a unísono, si somos dos, pues yo voy a cantar a unísono, en Georgia no existe esto, es decir, este bajo melódico, lo que hace es, a cada momento, ir transformando la estructura armónica, hay dos principios generales, digamos así, cada voz tiene cierta libertad, no absoluta, ahora les indicaré alguna cosa, para moverse arriba y abajo, por segundas o por terceras, a veces por cuartas, pero además, hay una especie de coordinación vertical, porque claro, las voces se han de encontrar, y ahí es donde se aprovechan las segundas, bueno, segundas hay por todo, ahora lo veremos, pero, es decir, en determinadas secciones, las voces se encuentran, o se buscan, para producir acordes disonantes, con segundas, con séptimas, y todo tipo de, de asperezas armónicas, no sabría como llamarlo, de hecho, en los cantos más complejos, tanto de, por ejemplo, los Farserotti, que están aquí, en el sur de Rumanía, pero los Farserotti, son población de epiro, emigrada, hace muchos siglos, son epirotes, se elige, y en Georgia, en que prácticamente, ninguna, ninguna de las voces, lleva la melodía, es decir, no hay una voz principal, se suele decir, en todas partes, referido a todo tipo de músicos, sobre todo en Occidente, es decir, la melodía es como, el alma de la música, o el soul, dicen los, los anglosajones, ¿qué quiere decir eso? Hombre, pues porque tú coges una, normalmente, no estoy hablando ahora de sinfonías, pero de una sección de la sinfonía, a lo mejor sí, o de un pequeño fragmento, ¿eso qué significa? Pues que tú coges un tema, quitas todo menos la melodía, y la pieza sigue estando ahí, eso me estoy explicando, ¿no? Es decir, la esencia musical de una determinada textura, de una determinada pieza, no es que sea solo la melodía, pero es lo que más condensa eso, tú quitas todo, oyes la cansoneta, y reconoce, es como si estuviera ahí, lo mejor, ¿no? o condensado o algo así, pero en estas producciones de toda Georgia, de los epilotes y algunos otros puntos, no hay una voz principal, cuando tú pides a alguien, contame la voz, contame la melodía, la voz, aunque haya veces dos melodías, que las hay, y dos bajos, y uno de ellos es melódico, muy melódico, tampoco, es decir, dices, cántala, no puedo, ¿por qué no? Pues porque tendría que cortar mi voz, o parar, o algo así, es decir, la melodía, la textura de estas piezas, no es una línea melódica principal, esté donde esté, ni tampoco un contrapunto imitativo, distribuido a trozos, sino que la textura es la forma global, esto se aprecia mejor en las canciones polifónicas de Georgia, ahora intentaremos en vista de estas cosas. Bien, los primeros que hemos de mencionar, es un repaso muy breve, tengo una hora, para ilustrar estas cosas, ustedes pueden tomar nota, lo que quieran, cuando ponga un vídeo, pues, si anotan el título, pues lo pueden ver, si no esperan, y en la página estará todo, ahora cuando busquen, aquí hay centenares y centenares, son de YouTube, de vídeos, de todo este sitio, y claro, cuando se pueda, cuando se pueda. los primeros que tenemos que considerar, son los Faseroti, los Faseroti, viven aquí en el sur de Rumanía, ya les digo que son población emigrada de Piro, Piro es, está aquí en Grecia, es al lado de Grecia, tocando, ya existía en tiempos, la tradición más, una de las tradiciones más fuertes en Albania, perdón, en los Balcanes, es esta, también en Croacia, en esta península que hay aquí, bueno, en real, en toda Croacia, perdón, en Croacia hay una, dos características muy curiosas, este de aquí se llama Istria, es la península Istria, ya ven, frente a Roma, aquí se usan aerófonos dobles, flautas y aulós dobles, popularmente, en la música popular, y además tienen una escala, que es tan específica, y tan característica, que se la llama con el nombre, de la península, tan específica quiere decir, que no se encuentra en ninguna otra parte, es una escala, muy curiosa, que combina, bueno, tonos y semitonos, o incluso, ámbitos de quinta disminuida, les digo las notas, es do, re, mi bemol, fa, sol bemol, esta es la escala, y la aplican también en los instrumentos, es decir, la escala se llama Istria, porque, porque no se encuentra en ningún otro lado, vamos con la orden, que me saltaré, me saltaré, bien, los farserotis, son los primeros, de ellos no tengo nada, no lo puedo ilustrar, pero en la página, en la página ya habrá, en el segundo lugar, hay una región aquí arriba, entre Ucrania y Bielorrusia, perdón, Shoklouka, sí, bueno, esta es Polisi, ha dicho, y Shoklouka, ahora no la ubico, sí, creo que es en Bulgaria, aquí abajo, bueno, los primeros que empezaron, con esta tradición, de recoger, producciones populares, de la Transcaucasia, de la Transilvania, etc., fueron Bela Bartók, Zoltán Kodali, y Leo Jasgacé, que eran un grupo, de compositores búlgaros, hay fotografías de ellos, bueno, en la clase, en el curso de historia, me habrán oído algo, me lo irán pronto, de una foto, de 1900, donde están ellos, en la Transilvania, en el país de Drácula, y en la ventana, están haciendo una foto, en la puerta de la casa, se ve un picú, de los primeros, para registrar estas cosas, ya hablaremos de eso, también, en historia. Vamos a escuchar algo, de cortito, para que se haga una idea, de lo que estoy diciendo, esto sería, la adaptativa, aquí, aquí, no, sí, adentro, sí, aquí, Zoltán Kodali, aquí lo tenemos, son las babies de Vistritza, bueno, en realidad, este fenómeno, se ha hecho famoso, en buena medida, por las voces búlgaras, no sé si han oído hablar de ellas, hace diez años, han editado ya bastantes LPs, las voces búlgaras, son coros, normalmente, de mujeres, pero no son coros profesionales, con un sueldo, con gente, con título superior, ni nada, puede haber alguno, normalmente son amateurs, el más famoso de ellos, es el coro de la Catedral de Sofía, pero hay otros, se hicieron famosos, porque los compositores actuales, de estas zonas, pero aquí todo el mundo canta, en Georgia, todo el mundo canta, pero no unísono, ahora lo aclararemos, hicieron arreglos, y actualizaron, algunos de estos temas, tradicionales, mucho más efectivos, claro, más efectistas, perdón, porque el compositor, dominase arte, es decir, esa técnica, pero hay una región, lo digo, por si escuchan voces búlgaras, si tienen Spotify, o Internet, voces búlgaras, y escucharán estos coros, estos coros, lo mismo te cantan, un ave maría, una pieza tonal, pero vamos, que te ponen los pelos de punta, el no mayor, como que te cantan, una cosa que, unas cosas, un poco espectaculares, pero insisto, esto es porque, esas producciones, como las cantan estos coros, no es así, como las cantan en los coros, sino que han sido arregladas, respetando cadencias, y todas estas cosas, que les estoy citando, pero yo les voy a mostrar, cosas más arcaicas, por ejemplo, oigamos un trocito, de las Baby, de Distritsa, y así nos enteraremos, también ya, de que son las danzas circulares, que es un tema, que retomaremos, en la tragedia de Grecia, en muchas de estas tradiciones, todavía, que es esta, momento, todavía, se encuentran estas cosas, estas danzas circulares, arcaicas, siempre son el sentido inverso, a, a las agujas del reloj, y ocurren, en estos, en estos puntos, ya me iré refiriendo, aquí veremos una, matamos dos, dos pájaras, sería en este caso, de un tiro, entender lo que es, una danza circular, y escuchar, ya la polifonía, de Xoplouka, la polifonía, de Xoplouka, esta región, perdón, Bulgaria, es una de las, donde, el arte de chocar segundas, que es como la llaman, no existo, ahora les muestro, alguna partícula, alguna transcripción, segundas hay, por todas partes, normalmente, estas piezas, tienen un rango melódico, de una cuarta, una quinta, si hay tres voces, pues tú dirás, y no van a chocar, como no vayan siempre en paralelo, primera, tercera, quinta, han de chocar, pero es que, aparte de todas las que van surgiendo, segundas, cuartas, o lo que sea, porque hay cierta libertad, pues en determinados puntos, finales de sección, cadencias, las voces se buscan, se encuentran, y ahí concentran las disonanzas, escuchemos a las baby, David y Stritza, un par de minutos, no más, un momento, si tengo sonido, ¿no? espérate, tengo sonido, un momento, ah, no tengo sonido, mejor así quito el mi, si, o lo que sea, eso es muy cancino, bien, ahora sí, escuchamos a las baby, las danzas y los cantos polifónicos de la región de Shoplouk, en Bulgaria, siguen siendo interpretados por un grupo de ancianas, las baby de Vistritza, esta tradición, esta tradición incluye la diapomía, conocida con el nombre de polifonía shopper, antiguas formas del baile en cadena oro, y la práctica ritual de la Zaraubane, una ceremonia de iniciación para las muchachas, la función social del canto polifónico, ha cambiado a lo largo del siglo XX, pues ahora se representa sobre todo en una escena, sin embargo, las baby de Vistritza, son consideradas como un componente importante, de la vida cultural de la región, transmitiendo expresiones culturales, tradicionales a las generaciones más jóvenes, estas mujeres figuras, entre los pocos representantes que quedan de la polifonía tradicional, y el pueblo de Vistritza, es una de las últimas zonas de Bulgaria, donde esta expresión cultural se ha mantenido durante siglos, las bailarinas vestidas con trajes tradicionales, se mantienen unidas agarrándose por el cinturón o la cintura, y bailan en círculo con pasos ligeros, y moviéndose en el sentido contrario a las agujas del reloj, dentro de esta estructura, se realiza un cierto número de variaciones, dependiendo de la canción y de la práctica ritual, como presentación ya entienden un poco mejor de qué va el asunto. Ahora escucharemos más. En el caso de Georgia, esto es más exagerado, porque ya son coros más grandes, y una textura armónica o polifónica mucho más compleja. Ahora lo aclararemos también. Aquí tenemos a los epirotes, en un momento os voy a poner también, vamos a volver al mapa, estamos aquí, en los Balcanes, es decir, hemos señalado ya los Farseroti, población emigrada a Rumanía, también las voces búlgaras, ustedes las pueden buscar, que son famosas y han editado, el Epeyal ese prevenido, eso no es la polifonía tal cual ocurre en los pueblos, sino arreglos. También hemos escuchado la región de Vistritza, que es la más dentro de Bulgaria, es donde este enredo es más prominente. También podemos indicar Serbia, hay por todo, en Montenegro, en Bosnia, en Zegovina, toda esta región balcánica, que en tiempos de Roma y de Grecia, pues era eso, Macedonia, Tracia, Dalmacia, Croacia, toda esta costa era, y Lidia, y Lidia era una provincia romana, vamos, en frente de Roma, no te digo nada. De aquí salieron muchas expediciones, desde ya, desde el siglo VI antes de Cristo, militares, de unos y otros, pues para un fin. Son provincias activas, y pueblos que están ahí, ya en tiempos, en tiempos antiguos, por ejemplo, en el caso de Georgia, ya hay historiadores romanos, y vivos ya lo citan, dices que esta gente de Georgia, cantan de forma muy extraña. No dicen, encantan a varios, bueno, lo que nos ha llegado, es tres y no res, una frase aquí, otra frase allá, y según se puede, se van reconstruyendo las cosas, ya lo ilustraremos. En Grecia, por ejemplo, lo que es propiamente el país actual, no hay este tipo de cosas, salvo en dos puntos, uno es el Epirote, y otro es una isla, Grecia es mayormente monofónica, es decir, la parte inferior de los Balcanes, actualmente, no se encuentran muchas de estas cosas, pero, por encima, pues ya les estoy diciendo lo que hay. No voy a citarlos todos, ya les aclaro que hay, en todas partes, sino los más prominentes. En Croacia, ya lo he dicho, se usan aerófonos difónicos, o polifónicos, como los que han escuchado, bueno, si no han escuchado la sesión de la ULOS, no los habrán escuchado todavía, pero han escuchado flautas, y otras cosas, también la escala istria, y poco más, la región, poco más hoy, la región, la otra región de los Balcanes, donde esta tradición es más prominente, más exagerada, es la actual Albania, en efecto, aquí están los famosos, Laps, así se les llama, La Vedia, es una de las regiones de Albania, Camedia, que ya existían en tiempos de Roma, y así se llamaban, y estos pueblos también, en ocasiones, los historiadores antiguos, se refieren a ellos como bárbaros, porque están, fuera de las fronteras de Grecia, pero están ahí, bueno, ellos no, todo está ahí, en tiempos de Grecia y Roma, no es que estaban aquí los griegos, aquí los romanos, cuando les tocara, y en el resto nada, el resto está lleno de gente, pueblos bárbaros, semibárbaros, que se van, que se van civilizando, conquistando, como lo quieran decir, en la tradición de la Beria, es también muy, muy, muy intensa, en este tipo de fenómenos, es la más conocida, aquí se le llama isopolifonía, aquí esta polifonía tradicional, está basada en el isón, el isón, es una especie de pie métrico, vamos a poner, el isón, es una especie de pie médico, o melódico, perdón, médico, métrico, o melódico, o una mistura de ambas cosas, sobre el cual, se construye una canción, todas estas canciones populares, que estoy citando, que se dan a varias voces, así, lo acabo de aclarar, no es que van ocurriendo, sobre la marcha, no es que yo tenga, cierta libertad, cuando canto la melodía, para adornarla, subir, en ocasiones, eso ocurre, sino que son canciones, que todo el mundo conoce, pues no sé que ejemplos ponerle, aquí también tenemos, música popular, en sus pueblos, todo el mundo se conocerá, ciertas canciones, que la cantan las abuelas, o que se cantan en fiestas, o lo que sea, pues algo así, lo que quiero decir, es que en algunos de estos pueblos, la parte que se canta a coro, por ejemplo, la línea esta melódica del bajo, en todas partes no la canta el coro, pero en otras sí, pues esa precisamente, es la que menos sujeta a esta variación, ¿por qué? pues porque la canta todo el mundo, es decir, de toda esta estructura, la que más entera, ha podido sobrevivir, durante el curso de los siglos, es precisamente la parte que todo el mundo canta, porque, me estoy explicando, ¿no? No lo sé, las más caras que me ponen, no lo sé, estoy en realidad. Bien, en la veria, la escala que se utiliza, es casi siempre, pentatónica, estos ornamentan, la veria es una región de Albania, la veria, Cameria, aquí se ornamenta, mientras que en Georgia no, en un momento saltaré a Georgia, y lo aclararemos. ¿Qué más les podría, ah, estábamos con el isón, es decir, la estructura de estas piezas es un isón, un pie métrico, rítmico, melódico, y tres, y tres solistas, el isón, la drona, o el, el, ¿cómo se llama?, el bordón, cuando se dice un bordón o una drona, no hay por qué pensar en una nota larga que no se mueve, a veces es así, a veces se mueve cada dos compases, pero puede ser un ostinato también, es una suerte de bajo, o estructura continua que hay en la pieza, que no está siempre en el bajo, como suele ocurrir en Occidente, sino que en ocasiones la ocupa la voz superior. Si quieren, antes de escuchar esto, les buscaré un par de ejemplos de lo que estoy diciendo, que los tengo aquí, para que entendamos mejor, lo que estoy intentando decir. Canciones con segundas abundantes, esta es de voz, mira, el cegovina, aquí ven las voces como se van moviendo, tercera, cuarta, tercera, segunda, la cadencia de los dos bajos acaba en quinta, esto es lo normal, quinta, octava, unísono, para acabar, y en las secciones dentro de la canción, disonancias condensadas, aquí vemos continuas, perdón, segundas, casi continuamente, entre las dos voces superiores, voy a buscar una de lo que estaba diciendo, creo que tengo una en Georgia, aquí, esta canción, por ejemplo, que son canciones, esta es de las más famosas en Georgia, todo el mundo la conoce, esto no lo ha compuesto, en fin, ya lo aclararé, donde vimos ahí, aquí el melostinato, está en la voz superior, la voz más aguda, es la que hace este tipo de enredos, y el bajo, en cambio, pues es terriblemente, de hecho, es la voz más melódica, de las cuatro que hay, en este caso, en estas canciones, es que Georgia es un poco más complejo, ahora entraré, he venido aquí, para ilustrarles, un ejemplo, un ejemplo de lo que estaba diciendo, ahora volveremos a Georgia, en el caso de la veria, mejor pongo el vídeo, que va sobre eso, Scorpito también, y ahora lo retomo, estos están en castellano, que nos pueden ver fácilmente, la música polifónica, tradicional de Albania, puede dividirse, en dos grandes grupos estilísticos, el de los Hex, al norte de Albania, y el de los Tots, y los Blaps, que viven en el sur del país, La isoporifonía de Albania, se caracteriza, por cantos, que constan, de dos partes, interpretadas en solo, canto y contracanto, con un bordón coral, acids, y a la azaleza, Ashto, Sire, Ashto, Ashto, Sire, Íx Vater, La estructura de las partes cantadas en solo varía según las diferentes maneras de cantar el botón, que tiene una gran variedad de estructuras, especialmente en el estilo popular adoptado por todos los grupos que interpretan esta música. La palabra iso está relacionada con el isón de la música litúrgica bizantina y tiene que ver con el bordón que acompaña el canto colifónico. En este caso isón no es lo mismo que los ritmos isométricos, aunque se aplica porque no lo confundan. Iso significa igual cuando hablamos de ritmos isométricos y el isón es una característica del canto ortodoxo también, de otras tradiciones. En estas tierras, en estos países, ya lo he dicho, también hay música litúrgica ortodoxa, la iglesia ortodoxa es cristiana, aunque no es católica, también hay polifonía y todo tipo de cosas, influido por nuestro sistema tonal europeo de los últimos 500 años. Eso está mostrando lo más alcaico, lo que está ahí desde siempre. El bordón se ejecuta de dos maneras. Entre los torts es siempre un zumbido continuo correspondiente a la vocal E, por lo que los cantantes van respirando alternativamente, mientras que entre los laps, a veces el ritmo y acompaña el texto del canto. ¡Gracias! 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 Interpretada principalmente por cantantes masculinos, esta música acompaña tradicionalmente una amplia variedad de acontecimientos sociales, bodas, funerales, fiestas de la cosecha, celebraciones religiosas y festivales como el de Jirokastra, muy famoso en Albania. En mi pueblo dirían que esta gente no sabe cantar, en el de ustedes no lo sé. Y lo que digan ustedes cuando salgan de aquí a mí no me preocupa. Yo lo que les digo es que esta gente está ahí hace siglos, no sabe desde cuándo cantando así. Ah, nos queda por escuchar uno de epiro, les voy a poner un epirote actual para que entiendan lo que estoy diciendo. Esta gente no son músicos como ustedes, son gente no músico. Escuchemos un epirote y de paso entenderán lo que es una canción de mesa, que nos vamos a referir en un momento a ella cuando hablemos de georgia. Vamos a dedicar media hora a casa a georgia. Aquí tenemos un epirote. Amante y pala, 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 pala. Bien, como ven, es una comida familiar. hay otras ahora escucharemos cosas incluso un poco más sorprendentes si ustedes van a Epiro o a Albania o a Bulgaria, a estos puntos tendrán que cantar bueno, pueden no cantar pero lo que no pueden decir es que si soy músico he estudiado en el Centro Superior de Alicante pero me da vergüenza cantar en estas regiones que les estoy señalando el canto monofónico es muy raro veamos en Georgia que pasa esta región de aquí porque el caso de Georgia ya es todavía más sorprendente todavía más sorprendente esto es Georgia voy a avanzar un poco que tengo mapas solo para Georgia aquí lo veo no sé si se han fijado en el detalle pero esta es la línea del Islam es decir en muchos de estos países como la actual Serbia Kosovo es una ciudad ahora árabe yo no voy a entrar a valorar lo que ha ocurrido ahí porque pero de muertos y sangre bueno, en realidad la historia de Europa no solo en el siglo XX en el siglo XX más pero en los siglos anteriores igual es un baño de sangre pero esto hay que entenderlo es decir, en muchas de estas regiones como Georgia o incluso Grecia o Chipre o la misma Albania se mezcla por la población bueno, viven juntos o población islámica y población europea casi invariablemente excepto en algunos casos en Rumanía y un par de casos en Georgia la población que canta así polifónicamente es la occidental es decir, ¿qué significa que es la línea del Islam? hombre, pues eso que el Islam a veces también avanza militarmente hablando las cruzadas son eso las 13, creo que son 13 cruzadas que hubo aparte intereses económicos y políticos que eso siempre los hay detrás de una guerra siempre hay mucho dinero a ganar si no antes, durante siempre hay gente que lo gana y si no después pero quiero decir esto no lo hacen solo los cristianos los árabes digo yo, ¿eh? no están chupándose el dedo estos grandes imperios de la antigüedad es decir, cuando el Islam en tiempos históricos ha estado pletórico y fuerte bueno, España llegaron a ocuparla hasta el Cantábrico y ahí, ¿por qué no lo ocuparon? pues por la misma razón de los Balcanes o Georgia porque es terreno montañoso y es muy difícil acceso al mar por aquí no tenían el caso de Georgia por ejemplo no es que son la población más antigua de toda Europa también tienen algunas de las montañas más altas de toda Europa los esvans que los vamos a ver ahora viven en montañas de casi 5.000 metros la mitad del año allí solo se puede llegar con helicóptero bueno la línea del Islam en ocasiones avanza en ocasiones retrocede ha llegado a las puertas de Venecia y de Génova en tiempos históricos del Renacimiento y antes de modo que la cristiandad o el capitalismo incipiente o como lo quieran llamar los occidentales de aquí se organizaban alrededor del Papa en campañas militares y enviaban ejércitos a la actual Israel y Palestina pues eso a Jerusalén para frenar el Islam esto lo tienen que entender aquí no se habla ni a favor ni en contra lo que no creo que piensen es que esto es una que nosotros somos una especie de pueblo intolerante y agresivo y otras culturas como el Islam son insolidarios como los llaman ahora en los libros de texto de la Loxe tengan cuidado con estas cosas es decir aquí estamos hablando de tradiciones que normalmente son de pueblos europeos y preindo europeos es lo que estamos intentando decir en el Islam hasta donde yo sé hay poca polifonía hay poca en el sentido que estamos hablando aquí en Turquía hay algo instrumental sí sí que hay conjuntos de instrumentos donde uno unos tocan un acompañamiento otros tocan una melodía esas cosas sí pero polifonía vocal como la que estamos viendo aquí no en georgia también hay que entenderlo bueno por eso Grecia perdón Chipre tiene mitad mitad islámica otro turc la reclama Turquía también mitad no etc la línea del Islam pues eso llegó hasta aquí más o menos España no o las naciones españolas o como lo quieran llamar pues hasta hasta que Jaume I y otros empezaron a bajar desde aquí y otros franceses y Catalanes y Cántauros pues esto era también en historia lo veremos en estética es decir la historia de Occidente transcurre hasta aquí hasta 1200 el siguiente es esto esto es Islam bien pues vamos a ilustrar algunas cosas esta es Georgia está muy aislada está ya lo sé tangente aquí es la región más aislada de las tradiciones europeas que tiene aquí el mar muerto que es un mar porque se comunica y esto es el mar Caspio pero es un lago es enorme a ambos lados y aquí unas cadenas montañosas como dicen los navarros del Copón o sea lo más inaccesible de lo más inaccesible que hay este es el país entero tiene dos grandes regiones o dos grandes subdivisiones la zona del este son llanuras mayormente aunque también hay algunas montañas aquí y esta es la zona del oeste que es terriblemente montañosa Guria es la más famosa en complejidad polifónica tradicional pero también los Svans que son los más antiguos ahora diremos un par de cosas de ellos en primer lugar aquí estas dos grandes provincias llanas por decirlo así no es que no haya montañas en fin que no es lo mismo la tradición más famosa o más extendida de esas tres voces se llaman canciones de mesa y son larguísimas acaban de ver una canción de mesa de pilote ¿qué significa una canción de mesa? pues que se canta después de un banquete o después de comer tampoco se está diciendo aquí que en todas las casas según acabas el postre da la entrada a la madre y todo el mundo a cantar no estoy diciendo eso sobre las tradiciones perdón sobre las canciones de mesa pues de mesa ¿qué les voy a decir? ocurre lo mismo hay un bajo muy melódico lo llamamos bajo porque está en la parte baja pero realmente funciona funciona como una especie de melodía solo que al ser la voz más grave transforma la armonía por ejemplo les voy a mencionar como son músicos no hará falta que lo cantemos la estructura armónica es decir los grados de una de las canciones más conocidas Chacrulo se llama pero no la tengo en particular no la puedo enseñar la pieza que conoce todo el mundo es sol mi fa sostenido sol sostenido la sostenido sol sostenido fa natural sol natural la natural si natural estos son los acordes o el bloque bloque armónico que se va transformando cada compás cada compás y pico a cargo del coro mientras dos voces superiores pues hacen lo que tienen que hacer pero insisto en ninguna de estas tradiciones hay una melodía no son canciones así ahora cuando escuchemos el canto georgiano lo entenderán un poco mejor lo que hemos oído ahora todavía se veía dos abuelitas o alguna no tan mayor ¿verdad? pues haciendo algo parecido sí ahí parece más más disimulado es decir por ejemplo en las tradiciones de las canciones de mesa tres voces de estas regiones el bajo modula y se mueve y es melódico pero las dos voces superiores tienen una cierta libertad tienen que cantar pero tienen que cantar una cierta libertad de improvisación ¿qué libertad tienen? se lo voy a decir si los cambios que opera cualquiera de las dos voces superiores son hacia arriba si ustedes están cantando saben la melodía de la tradición que es y la están cantando pero la adornan la pueden variar pero ¿qué se les permite hacer? si lo quieren variar hacia arriba es decir si en algún momento decidan hacer una subida hacia arriba pueden hacer segundas mayores y terceras mayores y terceras menores pero si es descendente solo pueden hacer segundas mayores las consecuencias de lo que ocurre ahí porque claro si estamos en un rango melódico perdón bueno en un ámbito de quinta que las voces no oscilan más que eso que suele ocurrir o estamos utilizando una escala pentatónica pues claro lo que ocurra ahí depende de lo que ya se sabe y se reproduce y de la habilidad de los que están cantando para no irse no sé si entienden lo que estoy intentando decir todo no se puede hacer porque los demás que están cantando ahí te dirán no es que eso no no es del estilo estos ejemplos ya los hemos intentado ilustrar al principio del curso pueden ir a China quitar los dos semitones de un xilófono percutir y enseñar el título de que son músicos aquí y esperar no que los músicos chinos sino que la gente que no es música en China les aplauda esto no va a ocurrir no sé si entienden lo que estoy intentando decir que los Svans por ejemplo no escriban sus cantos o canten en sílabas sin sentido o con dialectos arcaicos que no se escriben no significa que no hay reglas ya lo dijimos reglas hay y los hablantes las conocen aunque no sean músicos y todo no se puede hacer la escala de esta gente en general es diatónica y en estas regiones por supuesto también hay otro tipo de polifonía más influenciada por Europa más moderna con terceras y sextas paralelas y todo ese asunto pero la tradición propia de ellos de estos pueblos es la que yo estoy mostrando aquí es decir aquí también hay danzas circulares mientras que en esta zona no esta zona es más densa y abundan mucho más los cantos a cuatro voces les voy a indicar algunos caracteres características de toda Georgia el canto polifónico más frecuente es el canto a tres voces estamos ahora solo con polifonía tradicional las otras tradiciones al margen no existe tradición de coros que canten a unísono no hay la respuesta es la misma que los falsedotes ¿por qué vamos a cantar a unísono si somos dos? es decir solo se canta a unísono un georgiano solo canta cuando está solo por ejemplo si está trabajando en el campo o en cualquier sitio o está haciendo otros tipos de trabajos como cambiar un bebé por ejemplo o atender ahí normalmente uno está solo o sola quiero decir pero bien ahora bien incluso en estas situaciones que habitualmente uno está solo si no lo está es decir si estás cambiando al niño o dándole a comer o sea cantándole a una nana durmiéndolo por ejemplo hablando de nanas ahora he dicho cambiar estás durmiéndolo y no estás solo porque está tu hermana o está tu cuñado o está un amigo contigo entonces esa nana se canta polifónicamente quiero decir hay versiones polifónicas de todas aquellas canciones que habitualmente son monofónicas porque ustedes están solos pero si no esto no ocurre en georgia no hay tradición de canto coral a unísono no existe además hay más de 60 términos autóctonos digo vocablos definiciones en la tradición en la tradición en el folclore en georgia para referirse a elementos polifónicos partes de la canción estructura función de los grados etcétera más de 60 que es con diferencia mucho más de lo que la polifonía académica convencional utiliza bueno no sé si hay 60 no creo que llegue algunas cosas algunas de las cosas más curiosas que se pueden encontrar aquí tiene relación también con los sbans en un momento vamos a caer ahí es decir la tradición más frecuente aquí son cantos a tres voces canciones de mesa parecidas a las que no he ido ahí pero son larguísimas mientras que en el oeste en la zona oeste que es mucho más montañosa sí que hay muchas más canciones a cuatro partes aquí por ejemplo os puedo poner un ejemplo la canción naduri por ejemplo es una de las de las tradiciones más famosas de toda la vida aquí se ve como he citado antes un ostinato pero en la voz superior una especie de drona rítmica o bordón rítmico que es esta voz intermedia que también se mueve en ocasiones en este caso el pedal está en la tercera voz tocando para arriba y una melodía que propiamente está en el bajo pero cuando se escucha toda la pieza esto no es exactamente así es decir los cuatro los cuatro estos son los cuatro elementos principales de la colifonía de Georgia mientras que hay otra tradición aquí en el oeste que se llama la tradición a trío en la tradición a trío de Georgia no canta el coro es polifonía tres voces pero son tres solistas y siempre son tres solistas muy expertos bajos normalmente la mayor parte de cantantes famosos de Georgia o ya de fama que graban en conciertos etc. suelen ser bajos porque el bajo es la parte melódicamente y armónicamente porque es la que transforma todo más activa en esta tradición a trío es decir un bajo de estos es como un maestro pero no un maestro con título sino alguien del pueblo que canta que se ha vuelto experto y que tiene un alto estatus social normalmente pertenecen a un trío si ustedes fueran uno de estos bajos famosos pertenecerían a un trío de nombre y aunque no tienen un cargo ni un sueldo ni nada ustedes se personan en los actos públicos del pueblo o del pueblo vecino o del pueblo del otro componente del trío invariablemente porque es parte de la tradición me están sirviendo más o menos lo que digo este tipo de maestros los llaman así los llaman bueno es un nombre extraño pero los llaman cantantes y cantantes de iglesia es decir saben cantar tanto la tradición polifónica de allí como los cantos como los cantos de iglesia pero estoy diciendo lo siguiente en el siglo XI después de Cristo tiempos de Guido de Arezzo y cuando el mundo se iba a acabar en el año 1000 esto se iba a acabar como el Valde Parra que dice ahora es el 2012 ya veremos que pase en el año 1000 en torno al año 1000 en el siglo XI la liturgia griega ortodoxa que es cristianismo se implanta en Georgia y esto consta en las crónicas y en estos momentos llaman a estas personas las autoridades de Georgia y las autoridades cristianas en cuestión para acercar el canto polifónico griego bueno en ese momento la polifonía en occidente no es en el siglo IX empieza tímidamente en dos voces se llama diatonía perdón diafonía o ketus organum recibe muchos nombres en el siglo XII llaman a esta gente para intentar acercar esta polifonía griega a la polifonía tradicional y eso consta en los registros vamos a escuchar a los Svans en primer lugar un trocito de un lamento una canción funeral que es y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los esvans hay algunas características curiosas y hay que dejarlas escritas. Es decir, esta gente que cuando es funeral canta así y cuando no canta de otro modo... Los esvans no sólo tienen uno de los dialectos más arcaicos que hay en Europa, cantan en dialectos que no se escriben en ocasiones y algunas canciones son enteramente así, son todo sílabas sin sentido o palabras sin sentido. Pero bastantes de los nombres que tienen para accidentes geográficos o sitios, valles, montañas, etc. Y también en sus tradiciones mitológicas que no tienen equivalencia en ninguna lengua europea traducción. Me están siguiendo ahora, ¿entienden lo que digo? Ya se citan en algunas fuentes sumerias mil y dos mil años antes de Cristo. Es decir, esta gente estaba ahí, estuvo ahí durante el imperio, también durante la Edad Media, estaba ahí y sigue ahí, el que quiera entender, que entienda. Gracias. 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 Gracias.